Hola a todas las personas que se encuentran allá de la familia William Smith y de la familia Smith que se encuentran en Puerto Cabezas, añorando la partida de nuestro sobrino Daniel Smith Jr. Aquí desde los Estados Unidos la familia William Smith, Junie, William Smith, Ray Anthony William Smith, Deborah, Nerina, William, Anderson, su marido Tori Anderson, el hijo de la Deborah, Joseph, Edgar Barrantes, Osmara, Denzel y todas las otras familias que tienen relación con Daniel Smith, lloramos su partida, pero también estamos en el gozo y la gloria del Señor Jesucristo de que Él ya no está sufriendo las enfermedades por nuestros pecados que hemos cometido en esta tierra, Él está libre de todo ahora, de pecado, de cosas carnales, entonces Él está en la gloria del Señor ahorita, está mirando el sol resplandiente que miran en mi cara ahorita, así que sabemos que es un momento de tristeza y nosotros pues lo añoramos mucho porque nosotros lo queríamos mucho a Él y lo vamos a seguir queriendo mientras estamos vivos, lo llevaremos en nuestro caso a todas las personas de Managua, a nuestras amistades de Managua, a las personas que vinieron de Managua, a la Yuconda, a la familia La Perla, a todos le damos las gracias por los pésame, los sentidos pésame que nos han mandado a nosotros los que estamos aquí en los Estados Unidos, este, le damos las gracias a Rodolfo, este, a la Loti, a la hermana de Dani que estuvo con él presente todo el tiempo que estaba en el Manolo Morales allá en Managua, este, sabemos que es muy difícil para ellos y porque él deja niños atrás, pero nosotros si estamos vivos vamos a ayudar en algo siempre, porque somos familia, este, especialmente gracias a Rodolfo y a la Loti pues y a todos los que estaban involucrados en este proceso de él, llevarlo a Managua y traerlo nuevamente para atrás, a, 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 al doctor, este, a, Smith, a, que es el doctor también de la familia, el hijo de Miss Shirley, Cassis, eh, le damos las gracias por, por todo lo que hiciste, eh, hello my friend, ah, Smith, ah, you know, doctor Smith, ah, le damos las gracias por todo lo que hicieron por Daniela, a Miss Manda, be just joyful that he is not suffering anymore, I know that you're going to miss him because he was a special one for you, ah, I have a dedication for him right now, this time. Be at peace with God in heavenly places, along with the angels, with our Savior Jesus, now that you have entered in eternity, Jehovah the King is walking with you. Daniel, Daniel, know that you are free, no more suffering, neither faith nor taste. Daniel, Daniel, know that you are free, no more suffering, neither faith nor taste. Daniel, know that you are free, no more suffering, nor faith nor taste. Amen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!